Novia de Tony Costa responde que relación tenía con él cuando aún estaba con Adamari López. Evelyn Beltrán contestó a quien le preguntó sobre su vínculo con el bailarín español. Desde que trascendió su romance, ambos han sido señalados de haber engañado a la presentadora puertorriqueña. Tony Costa ha asegurado ya en más de una ocasión que su largo romance con Adamari López no se terminó debido a una infidelidad de su parte con Evelyn Beltrán, su actual novia. Sin embargo, la pareja sigue siendo señalada de supuestamente haber traicionado a la presentadora puertorriqueña, con quien él comparte a su hija Alaya. De hecho, la influencer mexicana fue recientemente cuestionada otra vez acerca de la relación que tenía con el bailarín español en él, tiempo que éste aún estaba al lado de López. Esta pregunta me la hacen varias personas y la voy a contestar. Indicó ella al inicio del mensaje con el que decidió replicar. Yo el día que conocí a Tony no sabía quién era. Yo fui solo a apoyar a mi amiga Rosalba, dueña del estudio. Explicó. Evelyn presuntamente se refiere a Love Studio, donde Costa brindó la clase de Zumba en la que se encontraron por primera vez, según han contado ambos previamente. Cuando yo conocí a Tony, él ya estaba separado y solterito. Ese día fue el 15 de agosto de 2021. Asimismo sentenció ella. De igual manera hizo pública la primera fotografía que se tomó con él en aquella ocasión, como únicamente alumna y maestro. En marzo de 2022, Costa aseveró, en entrevista para Al Rojo Vivo, que su idilio con Beltrán inició aproximadamente en septiembre de 2021. Además de dejar claro que no se involucró con el coreógrafo antes de que él rompiera su vínculo con López, la apasionada del fitness, desmintió las especulaciones de que ya se separaron. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!